Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 31 de mayo, último día del mes de mayo, un día muy muy frío, ideal para estar en la casa y para acompañarlos desde acá, para vivir el programa número 12 de Sin Límites edición 2022. Hoy vamos a tener, después del comentario de la semana, la visita del Ministro de la Producción de la provincia de Jujuy, Ezequiel Lelo, con quien vamos a hablar de muchos temas, entre ellos la problemática del gasoil, por supuesto, algo que está preocupando mucho. Todas las provincias no anea, también vamos a hablar un poco, consultarle de esta nueva incursión en la problemática del agua, con la creación de la mesa del agua, que me parece un tema muy pero muy interesante para ver políticas públicas de cara al futuro, de una problemática que hay que atacarla con tiempo, que ya se ha transformado en un inconveniente bastante grande. Pero esto va a ser después de la pausa, va a ser después del comentario de la semana, en minutos nada más. Muy bien amigos, volvemos al aire, vamos a hablar un poquitito también dentro del comentario de la semana de política, que empezó a moverse, empezó a mostrar el área de definiciones también, porque a ver, el viernes se hizo la convención radical, la designación de las nuevas autoridades, la autoridad de la convención, la autoridad del comité, donde está Gerardo Morales, en la convención Gastón Manes, quedaron las dos autoridades principales marcadas y marcaron muchas definiciones políticas, ¿no? La convención radical tiene definiciones muy pero muy específicas, una de ellas por ejemplo es Martín Lustó, que baja y baja a dónde, se va a competir en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La otra definición grande es que quedan dos personas en la Unión Cívica Radical disputándose la candidatura a presidente, o sea el gobernador Eugenio Gerardo Morales y Facundo Manes serían los dos candidatos. Y lo dijo después Gastón Manes, aclaró de que la idea de la Unión Cívica Radical no es llevar muchos candidatos a las PASO, sino arreglarla con anterioridad, llevar un candidato unificado, algo de que está, ¿no es cierto?, en el internismo de todos los radicales y que podría ser un candidato designado en la convención o con algún tipo de tratamiento interno, pero bueno, el radicalismo ha marcado la cancha, ha señalizado fuertemente su ambición de poner candidatos a gobernador, a intendente y a presidente, ¿no es cierto?, a lo ancho y a lo largo del país. Ha dicho en algún momento Gastón Manes tenemos los mejores candidatos, esto generó la respuesta por parte del PRO, ¿no?, porque el PRO también avanzó. Ayer hubo un almuerzo, se sentó Mauricio Macri con Jorge Macri, con todos los referentes del PRO, también se sentaron ayer, diseñaron una estrategia. No estuvo presente en mi ley en las conversaciones, prácticamente ni lo nombraron, pero sí también salieron a decirle a través de Jorge Macri, los mejores candidatos los tenemos nosotros. Parece diputas de chicos, ¿sí?, mi papá es más grande que el tuyo, pero la realidad es de que los dos partidos que van a integrar junto por el cambio, han ratificado la pertenencia junto por el cambio, van a competir en este marco y cada uno va a tener su propia estrategia. Tanto el radicalismo como el PRO han marcado la necesidad de desarrollar un proyecto de cara al 2023, tener un proyecto económico. Saben que lo que se va a recibir va a ser un desastre, que el país va a quedar por todos lados con pérdidas de todo sentido, digamos, entonces hay que diseñar una estrategia que permite enfrentar esta situación. El error cometido años atrás no se puede volver a cometer. Bueno, ¿qué es lo que dijo el PRO? Vamos a trabajar, ¿qué es lo que dijo el PRO? Trabajar en un proyecto político para después llevarlo, ¿no es cierto?, a nuestros socios junto con el cambio para discutirlo. Lo mismo está pensando en un cívico radical, cada uno con sus equipos y con sus técnicos. Lo cierto es que junto con el cambio empezó a moverse fuertemente y esto promete ser una compulsa bastante grande, ¿no?, de cara a quién va a ser el candidato a presidente acá. También hubo muchos movimientos en el frente de todos. A ver, hay una definición concreta ya cada vez. La mesa chica que pensaban hacer de tres patas con Mauricio Macri, con la integración de Alberto Fernández y la participación de Cristina Fernández de Kirchner de Sergio Massa, hoy es mucho más chica. Hoy es una mesa de dos. Alberto Fernández ya no está en los cálculos de nadie, ¿sí? Hizo su manifestación de una probable candidatura en el 2023 que hoy ya no cree nadie que existe. Prácticamente no la receptó nadie, no la tomó nadie y Alberto Fernández está cada vez más lejos de esto, ¿no? El síndrome del pato Rengo está en su mayor expresión en la cuestión de Alberto Fernández. Volvieron de nuevo a atacarlo desde otros sectores, ¿sí? Apareció el Cuervo Larroque pegando, aparecieron hasta Sergio Berni golpeando de nuevo. O sea, de los lugares más insólitos aparecen. O sea, que de repente, a ver, el ex canciller Solá aparezca. ¿Quién es Solá? O sea, ¿qué cargo ocupa? Nada, pero sin embargo sale y cuestiona fuertemente a Guzmán. Bueno, Guzmán es el centro de todos los ataques. Todos saben que volteándolo a Guzmán es la forma más fácil por ahí de cotar, ¿no es cierto?, del gobierno poniendo gente de Cristina acá. ¿Será esto? O si no, tomando distancia definitiva. Bueno, pasaron cosas muy importantes en las últimas 96 horas que empezaron a marcar esto. ¿Por qué decimos muy importante? Porque, por ejemplo, el ministro Zabaleta, que está fuertemente atacado por los movimientos piqueteros, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y se habla ya de su vuelta a Hurlingham para empezar a pelear de nuevo de cara al 2023. O sea, abandonar, ¿no es cierto?, el gobierno de Alberto Fernández. Cristina va a empezar a vaciarlo de todo este tipo de situaciones. Pero, ¿qué pasó también? Sucedió algo en La Matanza. En La Matanza apareció una persona, Patricia Cubría, que salió a hablar de su candidatura a intendente de La Matanza. Desafió a la cámpora y lo desafió a Fernando Espinosa. Y uno diría, bueno, todos tienen derecho a presentarse. El tema es quién es Patricia Cubría. Patricia Cubría es la esposa de Emilio Pérsico, del integrante del Grupo Habita. O sea, no es un dato menor que se empiece a partir el peronismo de esta manera y nada más y nada menos que en un distrito tan emblemático como La Matanza. Bueno, todo esto pasó en las últimas 96 horas. Usted dirá, las elecciones son en el 2023, sí, tiene razón. Pero la realidad es que empiezan a jugarse con mucho tiempo de anticipación y hoy Argentina ha entrado en modo política ya, ¿no? Entró fuertemente en modo política, lo han hecho todos los partidos y la etapa de definiciones empieza. En este lugar está Milley, una incógnita. Milley es una incógnita porque las encuestas le dan muy bien, las encuestas de opinión le dan muy bien. Cuando lo ponen marcando, ¿no es cierto?, las tendencias, está dentro del tercio ahí que puede pelear y muchos hasta dicen que puede llegar, ¿no es cierto?, a ir al balotaje. Ahora, todo esto que está traducido en imagen, después hay que traducirlo en votos, hay que traducirlo en campaña política. ¿Qué estructura tiene Javier Milley a nivel país? ¿Qué se le conoce? Nada. O sea, también hubo una definición el fin de semana porque apareció el capo cómico, el Negro Álvarez, hablando de que va a representar a Milley en Córdoba. Sí, perfecto, hubo una definición de este tema. Ahora, ¿cuál es la estructura política del Negro Álvarez para salir a hacer campaña en Córdoba? No es fácil, ¿eh? Una persona que tiene una imagen positiva superior al 20% no tiene representante en ningún lado. En Jujuy, ¿quién apareció a decir yo soy Javier Milley en Jujuy? Nadie. En Salta, no apareció nadie. En Tucumán lo tuvo que ir a buscar a Buzzi. O sea, fue a acordar con Buzzi. Es un error político incalculable. Buzzi tiene dos causas muy, muy avanzadas de abuso sexual donde está escondido en los fueros parlamentarios que se lo da el peronismo porque es funcional al peronismo votando. Pero este va a ser el referente tucumano. Por eso digo, esta imagen positiva de Javier Milley hoy a un año de las elecciones, hablando del libre uso de armas, hay que dejarlo caminar, hay que dejarlo hablar porque va a tener que empezar a hablar y va a tener que empezar a contestar preguntas, ¿sí? Si quiere participar en política va a tener que enfrentar periodismo, va a tener que entrar a aceptar las reglas de juego y falta mucho todavía. Pero reitero este ejemplo. Es un enigma porque ¿qué estructura tiene? No se le conoce absolutamente nada y para estar en una elección nacional a presidente hay que tener estructura, hay que tener que te cuide los votos, hay que tener cómo sumar en esto. Por eso digo, es todo una incógnita. Una cosa es la imagen, que es la imagen que está captando la bronca del pueblo con la dirigencia política y otra cosa es traducir esto a una elección, llevarlo a votos. Son dos conceptos distintos. Punto aparte para Massa, ¿no? Que aprovecha todo tipo de oportunidades. Massa es el típico goleador que está en el área, pelota que ve, la aprovecha, la manda adentro. Porque, bueno, en ganancia supo aprovechar este tema. Largó, primero que nadie, la idea que se la roba al gobierno y por esto es la bronca que hay, pero la idea de subir el mínimo no imponible para no emplear en relación de dependencia, de 2.25 a 2.80, perfecto. Lo que todos conocemos, lo que pasó la semana pasada. Ahora apareció con un proyecto, ¿no es cierto?, en el caso de los monotributistas y los autónomos. Una necesidad absolutamente imperiosa. A ver, un ejemplo de lo que pasó en las últimas horas para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Si usted multiplica, ¿cuánto es el mínimo que está exento para los empleados en relación de dependencia? 5 salarios a 225.000 pesos, 7 salarios a 280.000, más el aguinaldo, tiene una suma de 3.365.000 pesos que no pagan ganancias. O sea que usted, empleado en relación de dependencia, se lleva en el bolsillo 3.365.000 y no paga ganancias. Eso llévelo a los autónomos. La misma cifra en un autónomo, ¿sabe cuánto paga? Paga 724.974 pesos. O sea, lo que en relación de dependencia no paga, el autónomo paga 724.974 pesos. Con una pequeña gran diferencia, ¿qué cuál es? El autónomo no tiene obra social, tiene que salir a pagársela. El autónomo no tiene jubilación, tiene que salir a pagar la jubilación de autónomo para que después le reconozcan la mínima cuando cumple 65 años. El autónomo no tiene vacaciones, paga, como si tiene el empleado en relación de dependencia. Se enferma, no cobra, no tiene tampoco enfermedad, paga. O sea, el autónomo es un kelper en la Argentina. Porque cuando quiere mandar su hijo a educar, se tiene que pagar la escuela privada. Porque seguridad no le dan. Porque jubilación no tiene. Porque vacaciones no tiene. Es un kelper y es el más castigado impositivamente. Pero no necesita un aumento de un mínimo. Hace falta una vez por todas una discusión en serio, una reforma impositiva integral. Esto es una injusticia absoluta. No digo que esté mal lo de relaciones de dependencia, pero la realidad es que los kelper están demasiado golpeados en la Argentina, que es lo que pasa con los autónomos. Y de alguna manera pasa con los monotributistas que se pueden ver beneficiados si avanza este proyecto de Sergio Massa que presentó ahora. Es una semana fuerte de las energías renovables. ¿Por qué digo esto? Porque ayer fue el encuentro nacional del hidrógeno 2030. Se hizo en Bariloche. Participó el gobernador jujeño junto con seis gobernadores más. Estuvieron en este marco técnicos. Jujuy tiene un técnico de hidrógeno verde que también fue a participar de lo mismo. Estuvieron embajadores, embajadores de Emiratos Árabes Unidos, de Japón, de Corea del Sur, embajador de Chile. O sea, un evento significativo e importante de algo que poco se conoce, que es absolutamente nuevo y donde Argentina tiene una potencialidad muy grande. ¿Viene de qué? Viene a través de las energías renovables, sin lugar a ninguna duda. Y Argentina está anotada en esta lista. Nos sorprendimos todos con alguna vez apareció el ex-racuista Agustín Pichó con inversores extranjeros para ir a Río Negro. Anabella Carrera también participó ayer en Bariloche, por supuesto. ¿No es cierto? Pero después apareció Gerardo Morales instalando el tema en Jujuy y el hecho de la energía solar evidentemente nos pone en carrera y tenemos algunas posibilidades con algún gasoducto no utilizado que pasa por ahí que permitiría evacuar. Bueno, hay algunas situaciones compartidas que pueden ser positivas para la provincia y Jujuy está anotada en este marco de una cuestión que está muy en desarrollo, muy en pañales todavía. El segundo encuentro que se hace, el primero fue en Chaco, pero que Jujuy está anotado en el medio de esto. Y hoy, a partir de hoy, mañana inclusive, en la provincia de Catamarca se está llevando adelante el Seminario Internacional de Litio, ¿no es cierto?, que organiza la revista Panorama Minero y que está agrupando de Sudamérica a todos los actores principales del litio de Jujuy. Por supuesto han ido, no solamente todas las empresas, hasta el Secretario de Minería, que va a estar en algunos paneles. La realidad es que se va a hablar mucho del litio, del precio sobre todo, donde hay un panel específico que habla de esto, ¿no?, del sostenimiento del precio, que es un valor que promete, por lo menos, estar en los altísimos valores que está hoy, pero que promete mantenerse en el tiempo. Así que es una buena noticia para los inversionistas y para la provincia de Jujuy, que tiene una capacidad muy grande, digamos, ¿no es cierto?, según las principales reservas que hay en el país, la tenemos nosotros. Por supuesto que en el medio de esto va a estar el análisis de lo que es el litio en Sudamérica, la potencialidad que tiene. Bueno, se va a conversar, se va a discutir, ¿no es cierto?, los temas principales hoy y mañana. Es una semana muy importante para todo lo que son energías renovables y donde Jujuy está haciendo pico en este tipo de cosas. La cumbre de las Américas, en la semana también se habló muchísimo de este tema. Alberto Fernández coqueteó toda la semana con que voy, con que no voy, armar una cumbre paralela, una contracumbre en Los Ángeles. Yo me acuerdo en la editorial que escribí, para todos Jujuy.com, decía esto, ¿es necesario mojarle la oreja a Estados Unidos de esta manera? O sea, ¿qué es lo que estamos peleando? ¿Cuál es la lucha de Alberto Fernández? Porque yo no creo que sea la lucha de Argentina, defendiendo a Nicaragua, a Venezuela o a Cuba, cuando está a todas luces, ¿no es cierto?, el problema de derechos humanos que hay en estos lugares. Pero ¿cuál es la lucha que tenemos nosotros para enfrentarnos de esta manera? ¿Qué es lo que capitalizamos, qué ganamos? Sinceramente no se entiende. Hoy, si usted entra a medios como Clarín o como La Nación, no terminan de dar por acabada la posibilidad de que Alberto Fernández realmente participe de la cumbre. Si usted lo lee a Román Lechman, que normalmente está bien informado en este tema y ha participado de todo lo, inclusive hasta de la gira que ha hecho Alberto Fernández, bueno, da a entender que hay una decisión ya tomada del país de participar en las cumbres de las Américas y que se ha evaluado, después de hablar con Maduro y después de hablar con AMLO, el presidente mexicano, se ha evaluado lo que es el costo geopolítico que va a pagar Argentina por una situación de esta y que no tiene el más mínimo sentido. Realmente, o sea, se puede tranquilamente ir, hacer sentir, ¿no es cierto?, el descontento con la no participación masiva y que estos países estén y punto, pero no hace falta inmolarse de la manera que lo estamos haciendo, tratando de organizar una cumbre paralela, creyendo que lo íbamos a embarcar a México en esto y México nos dejó parado en offside. Sinceramente, en materia internacional, da pena Argentina, vamos de papelón en papelón, no se termina de entender lo que hacemos y nadie entiende lo que hace Alberto Fernández en este tema, lamentablemente, ¿sí? Pero bueno, parece que Argentina va a participar y esta locura se le ha puesto freno. Un ejemplo, Néstor Rowlett es un ex vicepresidente de CRA, de Confederación Rural de Argentina, e hizo un ejemplo muy detallado, nosotros lo vamos a decir, súper resumido, por supuesto, por razones de tiempo, de lo que significa ser productor de soja en la Argentina. Él es productor de soja en la Argentina. Entonces, en este ejemplo, tomó una inversión de 100 hectáreas de soja. En esta 100 hectáreas de soja, como primera medida, lo primero que nos dice es, hemos cosechado promedio de 28 quintales por hectárea porque la sequía nos está matando. Este es un tema que siempre hay que verlo. Uno, cuando habla de este tema de lo que ganan, se olvida de que el campo es el campo. Y hoy te llueve en exceso, mañana tenés sequía, te cae una helada. O sea, en la producción que sea tienen este tipo de vaivénes y hay que tomarlo también en cuenta. Siempre se toma cuando las cosas vienen bien y no siempre las cosas vienen bien. Primer tema, claro, hace esta valoración. Según la valoración, de las 100 hectáreas que he cosechado y que he puesto en el mercado, 56.3 son para pagarle al Estado. O sea, de 100 hectáreas, el 56% para pagar al Estado. 45 para pagar los costos. Renta de campo, fertilizantes, todo lo que han subido, todos los costos. Y el 3.4 solamente es lo que le quedó a él como productor. Es un ejemplo de lo que es la saciedad del Estado. Por eso cuando vienen discusiones de la renta inesperada y todo, no hay que dejar de tener en cuenta esto. Cualquier estudio que se hace dice que la gran mayoría de los dólares que han entrado al país han entrado del campo. Tal vez sea el momento de dejar de pelear con el campo. Así como están haciendo una mesa del agua en Jujuy, hacer una mesa de la producción, empezar a escucharlo y que cada uno, zapatero a su zapato, cada uno haga lo que sabe hacer y lo haga de la mejor manera posible. Veamos cómo cambiamos esta situación. Hoy Argentina, con los mejores precios internacionales, en soja, en maíz y en trigo, tenemos las peores producciones. Porque hemos caído en todas las producciones. Y es una cuestión inconcebible. Entonces, nos seguimos peleando y lo único que hacemos es hundirnos cada vez más en el barro. Lamentablemente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos camino a una revisión el 30 de junio con serios problemas. Serios problemas que lo vamos a incumplir. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la reserva de 6.425 millones. Está claro que no vamos a llegar. Hoy tenemos 3.400. Está claro que no lo vamos a poder hacer. La emisión monetaria, el 30 del 6, era de 439.000 millones la que tenemos comprometida. No podemos excedernos de ahí. ¿Cuánto llevamos hoy? 381.000 millones. El mes que viene, viene Aguinaldo. Hay una serie de gastos incumplibles. El déficit fiscal no debe crecer más que la inflación. Tiene que ser de 2.5 el PBI. Esto es lo que hemos firmado. Lamentablemente viene creciendo arriba la inflación. Es un problema serio en esto. Y nos da la sensación de que hay muchos sectores del gobierno enrolados en el kirchnerismo duro que trabajan para que esto no se cumpla. Porque pretenden seguir pagando más IFE, levantar el valor. O sea, cosas que pueden tener una justicia social pero que hoy no hay caja para pagarla. Pero sin embargo parece ser que hay mucha gente trabajando para que esto choque y fracase. Vamos a mirarlo, lo vamos a mirar con expectativa. Y un último comentario, chico. El plan Potenciar Trabajo, ¿sí? Tantas manifestaciones hay. Tiene 1.300.000 beneficiarios. Solo 8.499 de ellos han logrado conseguir un trabajo estable. ¿Qué le llamamos trabajo estable? Que durante 12 meses consecutivos tengan un salario superior a los 45.540 pesos. ¿Sí? Esto quiere decir que solamente el 0.67 ha tenido una salida laboral. Esto quiere decir de que es un problema muy serio que tenemos en esto. Hay que repensarlo, hay que rearmarlo. Lo que hablan todos los partidos políticos hoy es de eliminar la intermediación. No hay ninguna duda de que usted hoy sacarlo, no puede sacarlo por la crisis social que tenemos, pero en la intermediación dicen algunos que se nos va el 30% por lo menos de este gasto. Ahora, ¿qué significa el 30% y cuál es el gasto de este tema? Si usted tiene 1.300.000 beneficiarios y tiene 16.500 pesos que paga, la realidad es que tiene al año, tomando 12 meses nada más, 257.400 millones de pesos lo que gastamos en el Potenciar Trabajo. Esto es la sumatoria del presupuesto de Jujuy más el de Salta con un poco más. Esto es lo que se va en el plan Potenciar Trabajo. Por eso, y no hablemos si aparece, por ejemplo, el pago de los 18.000 que se va a pagar ahora con un bono adicional, que son 23.400 millones de pesos más. Esto necesita arrepentirse. Gran parte del gasto improductivo que tiene el país tiene que repensarse. Ahora, el principal gasto improductivo que tiene el país es la corrupción. En el Plan Potenciar Trabajo, no menos, reitero, del 30%. Nosotros acá lo hemos vivido. ¿Cuántas casas hubiéramos hecho si la señora Milagro Sala no se robaba todo lo que se robó? El peor problema que tenemos, evidentemente, que es la corrupción, no tenga ninguna duda. Esperemos que vayamos camino a solucionarlo. No se vaya. Cuando volvemos, estamos con el Ministro de la Producción de la Provincia de Jujuy. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el Ministro de la Producción de la Provincia de Jujuy, Iván Lelo Ivasevich. Gracias por venir. No, muchas gracias. Iván, te dije. Sí. Tengo un primo, Iván, que es profesor en... Exequiel Lelo Ivasevich. Ah, sí. Sí me estoy percatando que te dije eso. Arranquemos por algo más. La verdad tenía que preguntarte que el gasoil lo vamos a dejar para después. Arranquemos por algo un poco más grato. Hablemos un poquito de la mesa de agua. Me pareció una idea brillante. Hoy la editorialicé en todos lados porque me pareció algo muy, muy necesario. Bueno, la verdad que responde un poco a esta impronta que ha puesto el gobernador en base a los temas, a los ejes centrales que tenemos en materia de cambio de matriz productiva. La mesa de litio que ha conformado con los gobernadores de otras provincias para trabajar el desarrollo integral de la cadena de litio. Y bueno, nosotros desde el Ministerio de Producción el año pasado realizamos 16 encuentros a lo largo y a lo ancho de la provincia en los departamentos donde detectamos que uno de los problemas comunes a todas las regiones de nuestra provincia era el agua. Que históricamente uno se pensaba que en la Yunga o en otros lugares estaba resuelto, pero que el cambio climático ha hecho que cuestiones que tienen que ver con la administración, con la eficiencia, muchas veces el problema de consorcio no regularmente constituido, crecimientos no ordenados, generaron crisis hídricas en distintos puntos. Obviamente históricamente la puna y la quebrada quizá los más, quienes más lo sufrieron, pero hoy es una temática no solamente provincial sino nacional. San Juan, Mendoza, todos están teniendo graves problemas con el agua y creímos que hacer una mesa interdisciplinaria horizontal de trabajo, esto no es que se lidera por un sector, sino que hemos convocado a la UNJU, hemos convocado al INTA, hemos convocado obviamente a la Cámara del Tabaco, a la Sociedad Rural, a la Unión Industrial también, porque muchas veces se habla del agua de la producción, pero pocas veces se habla del agua industrial, del agua virtual, la minería, hemos convocado al CEGEMAR también, una institución con mucha información, como primera medida porque creo que todos estos esfuerzos atomizados tienen que concentrarse en una mesa, compartir los sistemas de información, para que obviamente las decisiones que se tomen hacia futuro sean lo más eficientes posibles en términos de aplicación de recursos públicos, en términos de créditos blandos para el sector privado, una de las cosas que siempre hemos planteado es si el gobierno hace las inversiones en los canales primarios y secundarios y tranqueras hacia adentro, no se eficientiza el riego, esas inversiones no tienen el efecto deseado, y bueno, esta discusión, la discusión del cambio cultural del agua, cómo consumimos el agua, por eso la gente de ambiente hizo ahí una presentación muy buena respecto a esto, creo que la mesa viene a llamarnos la atención de que tenemos que trabajar sobre el agua, un recurso crítico que en otros países como en México, por ejemplo, hay preocupación sobre el agua potable, ya ni siquiera la producción sino el agua potable, y bueno, creo que si programamos y hacemos políticas de mediano y largo plazo, nos salimos del inmediatez, del corto plazo, que hay muchas necesidades, pero planificamos hacia futuro, la producción de Jujuy a lo largo del tiempo va a verse beneficiada con una visión más acabada del tema. Pues hay que hacer fácil 10 años, en esta mesa también, en otro canal, conversando con Osvaldo del Grosso, que estaba como titular de Agua de los Andes, hablaba de la necesidad de colocar medidores también ya en el campo, digamos, hay que regularizar esto y hay que hacerle tomar conciencia que el agua es un recurso cada vez más escaso y es necesario empezar a valorizarlo y a cuidarlo. O sea, ha pasado mucho tiempo y hoy la producción jujuy a tiene este problema, ve a cañeros renegando con tabacaleros, o sea, tenemos conflictos cruzados de esto. Con otro problema adicional, a esa época hoy tenemos primero el Acuerdo de París y una meta de 2050 de la reducción de emisiones de carbono, con poblaciones crecientes que van a necesitar más alimentos y con menos agua, con lo cual el desafío para la producción es muy grande, es cada vez producir más con menos recursos y eso creo que es el cambio de paradigma que tenemos que dar hacia la economía circular, recién te escuchaba en tu editorial, el tema de energía renovable, que es un tema central, el uso del suelo. Creo que hoy se han sumado otros desafíos que tenemos que tomar porque los recursos no son de nuestra generación ni de las actuales, son de todas las generaciones de jujeños y creo que el cambio paradigmático para la producción es empezar a ver la economía de manera circular, empezar a ser cada vez más eficiente en el uso de recursos, aunque eso implica inversiones muy altas porque lo que tenemos que tener es responsabilidad hacia el futuro. Ezequiel, hace mucho tiempo que no hacemos inversiones fuertes en agua, la última me parece que es la madera, o algunos canales de riego, sí. Sí, manantiales que está terminando, sí. Hoy me imagino que deben existir recursos, debe haber créditos y todo, cuando hablamos de agua, tiene que haber regímenes de crédito, que me parece que también puede ayudar a trabajar en forma mancomunada, ¿no? Sí, bueno, el gobernador ha trabajado y una de las obras que se ha priorizado es el Río Grande Inferior, un viejo proyecto de la Corebe que puede llegar a terminar de poner paz en esta pelea permanente de tabacaleros y cañeros, que en realidad le ponemos tabacaleros y cañeros y en el medio hay productores hortícolas, hay muchos, pero la tensión entre los valles y las yungas es un proyecto muy interesante que además de garantizar el agua potable para toda la zona de la yunga y mejorar el agua de producción, también tiene un componente de pequeña generación eléctrica y bueno, es un proyecto muy importante que estaba presupuestado por la Corebe en el orden de los 80 millones de dólares, pero que creemos que puede hacer un cambio sustancial y obviamente lo que también venimos viendo y planificando es volver a recuperar todos estos proyectos, los proyectos de palmazola, proyectos de agua que han quedado quizá fuera de otra época, porque había otro paradigma, como vos bien lo decís, hoy el financiamiento internacional se está orientando al cuidado del planeta, a cumplir con los ODS que trazó Naciones Unidas y en ese sentido hoy los créditos blandos van hacia este tipo de financiamientos que creo que han empezado el mundo a darse cuenta que si no lo hacemos sustentable el negocio por el negocio mismo no nos va a salvar como poblaciones. Entonces yo creo que se está dando una oportunidad importante y por eso la mesa tiene que ver con esto de concentrar la discusión y los proyectos ahora para que cuando esté el financiamiento lo podamos usar. Muchas veces pasa que el financiamiento llega y el proyecto no está y obviamente ningún banco mundial financia sin un proyecto, las ideas no tienen valor. ¿Hay algún proyecto de otro embalse aparte de lo que tenemos hoy? Bueno, originalmente también estaba lo que era el dique de las lancitas que era un proyecto que se había trabajado, lo venimos hablando también con Guillermo Zadir de trabajar, hay muchas cuestiones de corebe, de estudios y de impacto y ver en qué lugares se hace más estratégico. El cambio climático también ha cambiado un poco el mapa de las prioridades, tenemos casi un grado y medio arriba en la puna, eso va a generar efectos muy extremos y tenemos que trabajar mucho en la infraestructura productiva porque si uno ve la provincia, claramente la infraestructura productiva de los valles y de la yunga es superior, muy superior a lo que tiene que ver con Quebrada y con Puna y tenemos que tratar de tener también una provincia más equitativa en términos del acceso a la producción. Vamos al gasoil, yo casualmente no lo quise tocar en mi editorial, ahora sí lo toqué en esta mañana en radio y en televisión también, pero bueno, estamos inmersos en un problema muy grande y no a NEA, somos los que más estamos en este problema, los gobernadores plantearon este tema el viernes en la reunión que tuvieron en Tucumán. Sí, la verdad que es una situación muy apremiante, nosotros los ministros de producción tuvimos una reunión el día previo junto con Uninoa y con el vicejefe de gabinete Jorge Neme por este tema en particular, de hecho viajando a Tucumán hemos visto camiones parados en todas las intersecciones de ruta, la salida para la zona de Chaco, ahí Joaquín B. González, la zona de Rosario de la Frontera, la verdad que es una situación muy extrema que lo hemos planteado en términos de los ministros de producción de la preocupación de lo que va a ser no solamente la ralentición, digamos, que genere un freno en la producción, sino toda la consecuencia que tiene después en el abastecimiento de productos, sobre todo en el norte, que vivimos y dependemos de un transporte que tiene que ver con los camiones, con el gasoil, entonces no solamente vemos el impacto que está teniendo actualmente en las zafras de Salta, de Jujuy y de Tucumán, sino también en el impacto que va a tener a futuro en las cadenas de distribución de nuestros productos. Nosotros como provincia, lo hemos advertido en el mes de marzo, elevamos cuando se hizo el primer recorte del 30%, en su momento se nos manifestó que esto había sido por un problema de importaciones de gasoil y que como estaba la cosecha gruesa en la zona centro del país, habían recortado los cupos del norte para darle al zona centro y que posterior, cuando iniciara las zafras, iban a hacer el proceso inverso. Lamentablemente eso no ha sucedido, se han filtrado videos de WhatsApp donde cruzan camiones de Bolivia a cargar en Ensenada y yo digo, a ver, cuando se habla de carne, se cierran las exportaciones y se dice que se tiene que garantizar el mercado interno. Ahora cuando se habla de gasoil, se mantiene la exportación a otros países mientras estamos teniendo déficit y si uno ve el cuadro que se publicó hoy del mapa de la Argentina, todas las provincias de fronteras vamos a tener el problema porque tenemos el gasoil más barato de la región y lamentablemente no tenemos autoridad a las provincias para limitar a un extranjero la carga del combustible. Entonces se ha generado una situación donde se ha planteado ya en tres Norte Grande, en Salta lo ha planteado el gobernador fuertemente, en Tucumán ha estado el jefe de gabinete Juan Manzur que al final del Norte Grande le han manifestado y ha propuesto una solución en el corto tiempo. El tema es que el tiempo es el factor clave en la producción. Nosotros tenemos la producción cañera en este momento y el combustible es algo que necesitamos garantizar ahora. La vez pasada hablamos con Federico Gatti, la ministra de Ledesma, y dijeron que ellos tenían, porque ellos compran con anticipación, digamos, pero que estaban cubiertos para dos meses. Arrancaron la zafra creo que el 9 de mayo, si mal no recuerdo, pero que estaban cubiertos para dos meses y que si tenían problemas, ellos acostumbraban a cargarle a todos los proveedores que venían y le cargaban ahí. Y hoy estaban con ese tipo de inconveniente. Lo que pasa es que vos los sacas sin cargarle, van a las estaciones de servicio y no hay. Me decían el otro día de que... Bueno, todos hemos visto videos que se han filtrado de los camiones que están pasando a Bolivia. Pero dicen que esto empezó a suceder desde que Argentina firmó el acuerdo con Bolivia por la provisión de gas. O sea que cuando nosotros arreglamos este acuerdo que nos pasen más gas que se lo quitan a Brasil de alguna manera, venía de la mano de un acuerdo para que nosotros les demos gas hoy. Y los que hemos pagado los platos rotos con este tema más somos los que tenemos el límite con Bolivia. Entonces, por eso es que la zona no anea ha quedado en esta situación, ¿no? Sin duda. Bueno, a ver, la reunión que tuvimos, que participó la Cámara Minera, la Unión Industrial, participé yo personalmente con el Secretario de Energía de la Provincia, Mario Pizarro, junto con Darío Martínez. Se planteó este tema puntual. El declive del 30% en la producción de la cuenca norte de gas generó un desabastecimiento que nos hace dependientes del gas de Bolivia porque no hay gasoducto de vaca muerta. Así es. Y ya empezamos con la primera injusticia que es que en el sur se pague 3,40, 3,50, 3,80 y que nosotros tengamos un arranque de 8, pero que además sobre el excedente paguemos 18, con lo cual neteamos 12 y quedamos 4 veces arriba de un productor. Yo siempre lo pongo de ejemplo a Otito, que tiene la producción de mermelada y tiene que pagar 4 veces más caro el gas que las que están en la zona sur. Y digo, ahí generamos verdaderamente asimetría en las economías regionales que impactan fuertemente en las economías de las provincias. Y con respecto al tema del gasoil, nosotros cuando le hemos pedido información sobre el acuerdo Argentina-Brasil, nos habían dicho la última reunión que tuvimos presente junto con la Unión Industrial, que habían unos detalles finales que retocar. Hoy cuando uno ve la cantidad de camiones que están pasando para la planta de encenada en YPF, le da la sensación de que esos pequeños detalles quedaban por este tipo de cuestiones. Pero lo importante además es destacar, y que se lo hemos planteado al vicejefe de gabinete, es que tenemos agroindustrias en el norte que generan dólares. Si la desabastecemos de energía, generamos otro efecto que es que cada vez hay menos dólares. Entonces hay que priorizar inversiones, hay que recuperar los cupos. Hemos llegado a tener un recorte del 50% del cupo que ya llegó en algún momento a poner en crisis al transporte público automotor. Entonces necesitamos que el gobierno nacional tenga una mirada verdaderamente federal y con el norte para que podamos cubrirlo, porque uno ve el mapa que ha circulado la federación de transportistas, y todo el norte es rojo y todo el sur es verde. Y digo, somos un solo país. Entonces creo que ahí es donde el gobierno nacional tiene que tomar esta agenda, porque hemos tenido muchísima paciencia en más de tres encuentros en Norte Grande, pero hoy la gente y el productor necesita previsibilidad para seguir produciendo. O sea que la Cámara de Empresas de Transporte también controla, transporte de carga, hacen control de los camiones que pasan en las rutas. Tienen un control muy exhaustivo. Y están ahora específicamente controlando los transportes de combustible. No tiene absolutamente nada que ver con la producción que tenemos de combustible. Y nosotros, están viniendo más camiones ahora, que evidentemente son los que de a 40 o 50 por día están pasando en la zona de Positos, por ejemplo. Hay un control hecho sobre esto. Nosotros lo vimos en febrero de este año, ya estaba sucediendo eso cuando tuvimos que ir al Norte Grande en Puerto Iguazú, que no podían cargar combustible los locales por la cantidad de brasileros. Es increíble la cola que había, sí me acuerdo las imágenes. El problema macroeconómico que genera tener estos precios tan distorsionados, genera esto. Tenemos el gasoil más barato de la región. Los países vecinos van a venir a cargar aquí y creo que hay que trabajar, y el gobierno nacional tiene que trabajar en garantizar los abastecimientos. Hoy las petroleras, que no son YPF, no importan porque el costo de importación es más alto que el precio de surtidor. Y hoy tenemos un precio mayorista que tiene un precio más alto que el precio minorista. Entonces, ese desequilibrio que hay en el mercado de combustibles, tiene que resolverlo rápidamente el gobierno porque ese es el principio de la solución. En el medio de todo esto, el biodiesel se corta al 6%, digamos. O sea, el corte es menor. Estamos importando gas hoy, y no utilizamos el aceite de soja en esto. Lo leí el otro día, hablando del bioetanol, Jorge Roque Aferro, el presidente de Unión Industrial, dijo que se está cortando hasta en un 17%. Se está violando absolutamente todo. Las naftas tienen autorizados hasta el 12%. Se está cortando al 17%. Porque, bueno, no hay, y es mucho más barato. Está en 80 pesos el bioetanol. Hay un amigo que siempre dice que todos son menotistas hasta que faltan 5 minutos y se hacen bilardistas. Esto es un poco lo mismo. La pelea que hubo el año pasado para el corte del bioetanol y que hicieron informes técnicos que un vehículo con más del 15% del corte no podían garantizar que el motor funcione bien y hoy se corta por el 17%, verdaderamente demuestra que cuando es negocio llamamos a la industria del bio, cuando no es negocio viene la industria petrolera. Ahora, veamos cuántas pymes hay detrás de cada una de estas industrias y creo que hoy hay que pensar seriamente en que tenemos que trabajar un régimen de bio que incentive la inversión. Porque esto que hablábamos del tema de los fletes y de los costos del maíz y demás, si nosotros podemos mandar el maíz, la caña, todo, al bioetanol, nosotros podemos tener plantas e inversiones acá en la economía regional y además tiene dos factores importantísimos. Primero, lo ha dicho el Foro de Davos, los países que trabajen en fuentes de energía renovable locales van a tener mayor independencia en los próximos años con respecto a las variantes que hay en el precio de la energía y en segundo lugar, creo yo, que se lo ha planteado, vamos a tener vehículos más amigables con el medio ambiente que es otra de las grandes metas que tenemos como país para llegar al 2050. Los motores flex que usa Brasil se fabrican en Argentina y se lo mandamos nosotros. Y usan 100% alcohol. Totalmente. Y la verdad que es una picardía porque mientras más diversificada esté la matriz energética, es más fuerte, mire lo que está pasando con Europa y con la guerra. Al depender exclusivamente de una fuente de energía, hoy hay países que están pasando serias complicaciones para poder seguir produciendo. Hoy hay productores sojeros chicos, o sea, medianamente chicos, que tienen su propia fábrica y lo usan dentro de la fábrica. Sí, sí, sí. O sea, tienen su fábrica chiquitita, hacen el biodiesel y lo están usando con la maquinaria agrícola adentro, dejando de comprar. Usan 100% biodiesel de esta manera. O sea, el argentino tiene una capacidad de reinventarse tremenda. El tema es, si le bebís poniendo el freno de mano, es imposible. Y hoy hay un gobierno que le cuesta definir, porque este tipo de cosas, como voy a decir, tres reuniones no anea, no toma decisiones. Es un gobierno que no toma decisiones, de última, hay que sacar la resolución cambiando el corte y vamos para otra cosa. Pero ¿cuántas fábricas hemos cerrado de biodiesel y de bioetanol? ¿Cuántas se han paralizado? ¿Cuántas están trabajando al 50% de su capacidad? Es un daño tremendo el que se hace. Sí, de hecho, la ley de bio, si bien hemos logrado conservar por el tema del bioetanol de caña, que era importante para nuestra economía regional, ha resultado un retroceso en relación a la ley, porque una ley que tiene tanta discrecionalidad en el Estado, no genera confianza en el privado a la hora de invertir a largo plazo. Porque el día que cambia la persona que está sentada en esa silla, la inversión, como vos lo decís, empiezan los procesos de desinversión. Por eso creo que es importante en este tema de renovables, que el gobernador lo plantea muy bien, empezar a tener políticas de 10, 15, 20 años, que son las que verdaderamente van a traccionar inversiones. Porque una de las cuestiones que planteaba Darío Martínez y que a mí me llamaba la atención, decía, ¿quién va a invertir en una refinería si en 15 años vamos a tener vehículos eléctricos? Ahora, creo yo que acá hay que trabajar políticas intermedias. Los bio es un intermedio entre lo que es la migración de la combustión fósil a la electromovilidad y no son incompatibles. Yo creo que vamos a tener mucho tiempo de mucha energía y que además le dan opciones al productor, al empresario y al mismo consumidor de poder alternar entre las distintas energías de acuerdo a las fluctuaciones que tengan de precio. De hecho, hoy el bioetanol de maíz se paga 100 y el bioetanol de caña se paga 80. Este es el precio que tiene por resolución. Sí. Le he cortito, lo último, te cambio un poquitito. Hoy estás participando a las 5 de la tarde, creo, de un programa de incensión laboral dentro de la industria del software. Contame, ¿de qué se trata esto? Bueno, eso a partir de la adhesión de la provincia de Jujuy a la ley de economía y el conocimiento, creamos una dirección específica dentro del ministerio que es de economía del conocimiento y ahí hemos desarrollado este programa que básicamente lo que tiene es una modalidad que se está dando mucho en el mundo, lo ha hecho Mercado Libre y Globan también, que tiene que ver con capacitación de programadores para la inserción rápida en la industria del software. Hoy hay 7.000 puestos de programadores que no se cubren en el país y además de eso, hace muy poco también se publicó la depredación que hay entre empresas, las grandes de Argentina con las chicas de Argentina y las grandes de Argentina con las empresas extranjeras en la movilidad que hay con programadores. Entonces, hay una gran oferta ahí de empleo que hoy está, que tiene buenos salarios y que le permite una rápida inserción a los jóvenes, no tener que hacer carreras quizá tan largas para poder encontrar un trabajo que le permita tener un sueldo digno y en ese sentido hemos trabajado junto con la Facultad de Ingeniería y la empresa Incluid que ha tomado el compromiso de tomar a 10 perfiles de los que vamos a tener en este programa para ir incorporándolos y aquellos que no se han tomado por esta empresa están formados Fullstack para poder incorporarse a otra. Después de que hicimos este lanzamiento muchas empresas locales me han pedido también replicar este esquema y lo vamos a hacer porque entendemos que ahí hay una gran oportunidad de generación de empleo y Jujuy tiene mucho talento nosotros en la provincia tenemos muchas empresas en economía del conocimiento algunas asociadas con Samsung otras con Mercado Libre otros desarrollos muy interesantes también en programación y creemos que potenciar esta cadena es importante para la provincia porque además es una cadena la de la industria del software que siempre termina mejorando y modernizando otros sectores más tradicionales de la economía entonces apostamos muy fuerte a este programa es el inicio tuvimos de distintos puntos de la provincia eso la verdad nos sorprendió desde la quebrada la puna del ramal y bueno vamos a mantener este programa porque creemos que va a tener mucha salida laboral para quienes participen Exi muchas gracias por venir muchísimas gracias por la invitación nosotros nos despedimos Dios me dante hasta el próximo martes ya sabe este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de canal 4 muy buenas tardes para todos ti t i Gracias por ver el video.